¿Qué tal seguidores de Caquetá Noticias? Les contamos que la Cámara de Comercio en conjunto con la Universidad de la Amazonía, la Gobernación de Caquetá y con recursos de conciencias y del Sistema General de Regalías dan inicio a un proyecto denominado Incremento en la Innovación en las MIPIMES del Departamento del Caquetá el cual va dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios de esta región. Luis Fernando Giraldo, quien es el gerente de este proyecto, nos amplía esta información. Bueno, es un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías en el rubro de Ciencia, Tecnología e Innovación, un proyecto que viene diseñado por la Universidad de la Amazonía en ejecución por la Cámara de Comercio y con apoyo de la Gobernación del Caquetá, un proyecto que busca mejorar las condiciones en innovación de los empresarios del Departamento del Caquetá. Bueno, una primera fase está dirigida a microempresarios de la región, vamos a crearles a ellos una ruta de la innovación al interior de la organización, vamos a hacer charlas sobre liderazgo, sobre competitividad, y una vez que hayamos desarrollado todos estos procesos, a la par de que los empresarios van a ir recibiendo esas capacitaciones, se van a ir seleccionando unos proyectos, 109 proyectos, 109 empresas, a las cuales se les van a financiar esos proyectos, proyectos o prototipos que ellos hayan ido desarrollando a medida que van avanzando las capacitaciones. Y la segunda fase, la capacitación que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, también tiene un componente de cuatro talleres, que tienen que ver con liderazgo, con desarrollo de innovación al interior de las organizaciones, también a ellos se van a desarrollar sobre 28 empresas, y a esas 28 empresas, a medida que ellos van desarrollando, van recibiendo sus capacitaciones, van a desarrollar un prototipo, y ese prototipo también va a ser financiable por parte del proyecto MIPIMES. ¿Requisitos que hay que cumplir? Bueno, requisitos, empresas del Caquetá, que estén catalogadas como PIC, micros, pequeñas o medianas empresas, que tengan una antigüedad las microempresas de un año, las pequeñas y medianas de tres años, pero sobre todo que tengan las ganas y las posibilidades de generar innovación al interior de sus organizaciones. El proyecto, en nivel general, tiene una duración de 26 meses, la fase 1 va a tener una duración entre 6 y 7 meses, y la fase 2 va a tener el resto del tiempo. Expectativas que tenemos, capacitar a nuestros empresarios en el departamento del Caquetá, con la ayuda de la Universidad de la Amazonia, con la ayuda de la Cámara de Comercio, con la ayuda de la Gobernación del Caquetá, capacitar a nuestros empresarios para que implementen innovación dentro de sus organizaciones, que esto les permita a ellos crear nuevas fuertes de ingresos, ser más competitivos, pensar en la posibilidad de hacer exportaciones, todo un sinnúmero de beneficios que van a tener los empresarios, adicional a que también se les van a financiar los proyectos que ellos diseñan. Y así como lo ha manifestado Luis Fernando Giraldo, hay un correo electrónico habilitado, el cual es mipimes.clorencia.org.co para todos los empresarios interesados en participar de este proyecto, que en total cubrirá 109 empresas en este departamento. Soy Erika Bazo, informando para Caquetá Noticias. Todo lo que buscas en un solo lugar. Participa en espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén, todo a mil y más. Cuenta con Parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11, número 366, en la esquina del Parque Santander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT, cero kilómetros. Los esperamos en su almacén, todo a mil y más. Los esperamos en su almacén, todo a mil y más.